que vamos con la casa de los famosos, ok, bueno, Laura Bosso se salvó, este, en la en la nominación pasada, en la esta nominación, tampoco estaba, ya ya se salvó de que sus compañeros no la nominaron, pero yo pienso que en la siguiente sí la van a nominar, o sea, se ha salvado hasta el momento, pero la van a nominar porque ya hay guerra de habitaciones, ya es un cuarto contra el otro cuarto. ¿A poco? Es Niurka contra Laura. Son las líderes de cada cuarto. Ajá, y más bien Laura contra Niurka, Niurka, digo, Laura trae, hay una cuestión atorada con Niurka desde el minuto uno, ¿Eh? Este, porque este, ayer con la salida de Brenda se enojó muchísimo, pero previamente el el día anterior habían tenido un desencuentro porque cuando estaban los nominados en una cena, ¿No? Estaban en una cena y iba a ver una dinámica y le preguntaron a Natalia, ¿A quién quieres? ¿Quién quieres que venga de la casa para que seleccione un sobre? Le hablan a a Niurka porque Natalia Alcocer lo dijo, llega a Niurka y entonces eso enfurece a Laura porque Laura dice que hay preferencia, que siempre es Niurka, 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 que está enojada, que no sé qué, y le empieza a reclamar y le empieza a hacer un una escena espantosa. Miren, yo tengo una idea, Laura Bozzo sí está muy simpática involuntariamente, o sea, quiero que me entiendan esto, Laura ni intenta ser simpática, ni intenta ser agradable, ni intenta ser una buena persona, esa es la realidad, o sea, nada más que a la gente le ha hecho gracia ver que duerme mucho, ver sus caras, ver su cabello, ver todas esas cuestiones, pero simpática, simpática, la señora no es, no nos hagamos tarugos, no vamos a mentir por convivir, es involuntario el asunto, y entonces, ahora, este, se le puso así, como te digo, a a a Niurka, y hasta el pobre de Osvaldo Ríos, que Osvaldo Ríos dijo, respeto por favor, respeto en la casa, habló en general, no le dijo a Laura en específico, dijo, respeto por favor, porque se empezaban a insultar con palabras altisonantes, y Laura Bozo voltea y le dice, tú cállate, que tú de lo que te acusaron, recordándole el pasado de lo de la mujer, ¿te acuerdas? De Osvaldo Ríos. Ah, que le pegó a Shakira, o algo así. No, no, y a la esposa, a la esposa que luego lo metieron a la casa. Ellos dos se llevaban bien, ¿no? Como que son los más grandes de ahí, entonces. Ajá, y entonces le dice eso, luego, luego, o sea, luego, luego, tratando de denostar a Osvaldo, ¿no? Ajá, y Osvaldo te dijo. A los cinco minutos le pide perdón, o sea, Laura Bozo es la clásica que te insulta, que te denosta, que te hace sentir mal, y a los cinco minutos con un perdóname, quiere solucionar todo. Eso se llama inmadurez, ¿no? Se llama no tener control emocional, porque si uno va a andar pidiendo perdón cada cinco minutos por lo que acabas de decir, no tienes un control emocional. La señora tiene casi setenta años y no se controla. Entonces, ayer se volvió a poner mal por la salida de Brenda Zambrano, dice que New York se las va a pagar, que ahora sí esta semana va contra ella, y que no sé qué. Yo digo, es que esa es la verdadera Laura, lo que pasa es que la mayoría de la del tiempo en la casa está jetona. Está dormida. Está dormida, pero la verdadera Laura es violenta, la verdadera Laura es intolerante, la verdadera Laura es agresiva, esa es Laura. Cuando está dormida es buena y cuando no es mala, ¿cuál prefieres? ¿La dormida o la hora? Aparte como que dura mucho para que agarrar la onda cuando se despierta como una hora, entonces tienes otra hora de Laura medio atarantada, ¿no? Pero cuando Laura despierta, cuando Laura tiene esa, pum, soy yo otra vez, ahí ves a una Laura. Ya cuando se baña, ¿no? Porque. Exacto, a una Laura que de simpática no tiene ni una uña, ¿no? No tiene sentido del humor. Entonces, perdónenme, o sea, yo sé que la gente dice, qué divertida, no, 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 te estás burlando de Laura, pero no, Laura no está siendo divertida para ti como espectador, es muy distinto, ¿eh? Es muy diferente una cosa y la otra. Y mucha gente reclama que Brenda Zambrano no debió salir, que no sé qué, este, a mí me sorprende que se salve Natalia, porque me parece gris, 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 me parece que no aporta nada, me parece que es X en la casa. Bueno, espérense que hay más chisme, porque Laura Bozzo, ya ven que Chanique Berman dijo que estaba piojosa. Sí, que tenía piojos. Que tenía piojos, dijo Chanique Berman, dijo, ay, pues, hay, hay este plaga de piojos, ¿no? Y ha llegado a la casa de los famosos y Laura se ve que tiene piojos. Pues ahora le dijo también que le gustan las mujeres. Según dice Chanique Berman, dentro de la casa, Laura Bozzo siempre está pegada a una chica que se llama Julia. Y fíjate que si hay una imagen que me llamó la atención, mira, te voy a poner, y ya ves que Laura ya aceptó que, que, que también ha, ha estado con mujeres, ¿no? También ya lo dijo. A ver, déjenme buscar, aquí está. Ok. Sí, a ver, espérenme tantito. Ahí, ahí está. Ahí está. Ok, se la mantienen así, abrazadas, y entonces dicen que, este, que, que hay que hay una relación. Al menos esto es lo que dice Chanique Berman. Ok. Chanique Berman dice que ahí hay una relación, parece ser. Luego, por otro lado, Laura dentro de la casa, fíjense nada más, es, es más, son de las cosas que yo no entiendo. O sea, Laura dentro de la casa dice que los ejecutivos de imagen la amenazaron. Ah, que tenía que volver a hacer el programa. Y entonces dijo, no está padre que te amenacen, dijo. Dijo, este, Laura, vos. Yo digo, es en serio, o sea, te acaban de dar trabajo, te acaban de tender la oportunidad, ¿no? Te acaban de dar una oportunidad cuando Televisa ya no quiso darte esa oportunidad, en Azteca también tiene cerrada la puerta, te da la oportunidad en imagen televisión, y empiezas a hablar mal de los ejecutivos. Esa es una parte que yo no entiendo. Esa es una, es una cosa que yo no entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que, que Laura no está contenta en imagen, que Laura preferiría muchísimo estar en Telemundo, ¿no? O quedarse en Telemundo, pero dice que, pues lo que habíamos dicho, solo grabó un mes. Entonces, yo creo que eso no se llama amenaza, se llama cumplir con tu trabajo. Cumple con el contrato, Canija, claro. Exacto. Te están solicitando pedir, que cumplas con lo pactado, no que al mes de que te contrataron, tú decidas irte a meter a una casa durante cuatro meses. A lo mejor le prometieron ya algo en Telemundo, ¿no? Pues a lo mejor, y es lo que la hace, de alguna manera, patear el otro compromiso que tiene, ¿no? Eso en mi pueblo se llama ser poco profesional. Pues claro, porque si tiene un programa, no, seguramente no firmó para un mes, ¿no? Exacto, y ya firmaste, ¿no? Firmaste, te vas a un reality y dices, es que me amenazaron que tengo que regresar. Pues es que ellos tienen que cumplir con una, con un programa que ya sacaron al aire, ¿no? Ya hay una inversión, hay un programa donde ella debe ser la conductora, pero resulta que se fue a meter a un reality show. Entonces, no me parece que sea una amenaza, me parece que más bien es, es, es una solicitud de cumple. Lo que pasa es que a ella le gustó más, pues, estar durmiendo y ganando dinero, y entonces. Durmiendo. Y que te paguen, aparte por dormir, porque es por lo que le pagan, ¿no? Es la gracia. Entonces, ya volver a trabajar y que pase el desgraciado, pues, como que ya se le hace poca cosa. Es broma, Patricia, dice ese Gerardo, ¿de qué estamos hablando, Gerardo? Y es lo que dice esta niurca, ¿no? O sea, dice, es que es momento de que una señora que se la pasa dormida, que no vino a hacer nada, que no aporta nada, que no hace contenido, porque a ver, podrá caerle su novia en niurca, pero a mí parece que niurca fue, es una entretenedora, y le queda claro que a eso fue, se levanta temprano, ¿no? Este, sí, claro, se levanta temprano. Sabe entretener, ¿no? Convive, platica, este, o sea, hacen muchas cosas. La, la, vos solo está agarrando de vacación, ah, me voy a echar un ronquino. Me voy a quedar jatona. Se duerme como tres veces al día, entonces, ¿a qué fue? Ah, y luego salió Laura, vos va a decir, no, es que yo a niurca le gané, cuando estábamos en la competencia, ella tenía un programa y duró un mes, porque yo me la acabé, dice. ¿En cuál competencia? Cuando, ¿te acuerdas que hicieron dos talk shows? En azteca, ¿no? Ajá, y ella estaba en Televisa y niurca estaba en azteca. Entonces dice, yo me la acabé, que no sé qué. ¿Y niurca qué? En México nadie la quiere. Ah, caray. Eso dice Laura, y yo digo, ¿y tú vendes piñas? No, pero niurca no es odiada en México. Claro que no, mi niurca no es odiada. Niurca es la onda. No, Laura, es que como dijo Yolanda Andrade, o sea, eso de que es inocente, que es buena, que es ay, no, no, no. Inmaculada. Por favor, por favor. Dice galletas de animalito, al galletas de animalito. Al éxito, amo tu printer, ánimo, tu camisa. Ah, mi camisa. Y ahorita estaban diciendo que te la pones todos los días, que ni la lavas, es más, que ya te la has puesto antes. Eso dije. Eso dije. No me la ponía hace como un mes. Mira, pues, ahí andaban ahí amarrando navajas. Qué mentirosos, qué come cuando hay. Sí, te gusta mucho la camisa, o qué pasa. Que digo que no la ponías de hace un mes, muchachos. Pues antes de que te la pusieras, estaba ahí parada, ¿eh? La camisa. ¿Qué es eso? Pues, pues. ¿Cómo que la camisa cuándo está parada? Pues de cuando no la lavas en un año, Alex. Ay, no, no, no. Ya se parás. Hola. Ya salgo. Con mamá new, no. Dice. No, yo creo que Laurita Bozo, mira, está empezando a sacar la verdadera personalidad. Sí, también nos decían. Ahora que no nos cae bien. También nos decían, la defienden y tres doritos después. Pues lo que pasa es que para eso es el programa, para irlos conociendo, ¿no? Pues sí. Claro, en el primer día, pues todos son así como que caras sonrientes. La gente quiere que tú pienses igual toda la vida. Pues no, pues es que es el programa, se va cambiando. Para empezar nos dedicamos a abrir la bocota todos los días. La percepción, claro. ¿Tú crees que no nos vamos, no vamos a cambiar de opinión en algún momento de la vida? Si abrimos la boca a los trescientos sesenta y cinco días. Y más en un reality, que te los muestran como son. Mira quién está ahí el Tomás. ¿A poco no? ¿Tú qué opinas? ¿Verdad que sí? Pues sí, pues cómo no, pues sí. Yo, yo te apoyo. El Tomás web. Yamilet Najera nos manda cincuenta estrellitas. Hola, ahora por aquí. No hay una relación de Laura con ella. Es la brasileña Julia. A ella le gusta a Rafael el boxeador. Estaban tristes porque salió Brenda. Brenda Zambrano. Ah, sí. Y entonces Brenda si entretenía o qué hacía, era como Miami. Pues dicen que no. No, no entretenía tampoco. Que andaba de idioma de chismosa. Pero pues Brenda ya ha estado en otros realities, debería de saberle no a la movida. Claro. Mari Carla nos manda setenta y cinco estrellitas, muchas gracias Mari. Laurita Garro dice, o sea que para que para que ni sea agresiva la tienen dopada, para que no sea agresiva la tienen dopada. Es que usa, usa un medicamento, o sea, se toma un medicamento para su ansiedad. Eh, vámonos. Se pudrió todo en la serie de Vicente Fernández. Aseguran que Pablo Montero fue su peor pesadilla. Pero además parece ser que acosó a una de sus compañeras. Pero por si fuera poco, ayer dijeron en la serie si Vicente Fernández mató o no al secuestrador de su hijo. Las historias completas en dos minutos. Regresamos en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Volvemos. Vámonos.